Las calles de Chinandega se vieron engalanadas por un mar de pueblo, con diferentes expresiones artísticas, productivas y culturales. Todo ello como parte del lanzamiento de la campaña Todos Tenemos Derechos, la cual destaca los éxitos y logros alcanzados por el buen gobierno central en todos los ámbitos de la vida de los nicaragüenses, lo cual se vio reflejado en los mensajes que portaban los protagonistas de todas las edades, así como en las carrozas, el jubilo y alegría de las bandas escolares, es decir, todo un pueblo festejando la restitución de sus derechos con el gobierno de los pobres. El único gobierno que se ha preocupado por la restitución de derechos de las mujeres, de los niños, la educación, la salud gratuita, calles para el pueblo, vivienda solidaria, vive el comandante Daniel, vive el Frente Sandinista, viva la restitución de derechos, patria para todos. Realmente han sido de mucha importancia y especialmente pues a las personas de escaso recursos económicos, a las personas pobres, a las personas de bajos recursos, personas de la tercera edad, han sido bien atendidas hasta la vez. Y muchas gracias pues al comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Celebramos la salud gratuita, toda la atención médica para nosotras las mujeres de cáncer de mama, cáncer cervicouterino, la atención integral de nosotras las mujeres, pero también la no violencia, el tratarnos con amor, con respeto, con cariño, como hermanos nicaragüenses. De igual manera las familias viejanas salieron a recorrer las principales calles de este histórico municipio, demostrando de todas las maneras posibles la satisfacción obtenida por los éxitos y logros que se han obtenido a lo largo de los años en que ha gobernado el Frente Sandinista para todos los nicaragüenses, sin distinción alguna. Es muy importante porque los viejanos estamos celebrando la restitución de derechos que son el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. Han venido desde que ellos llegaron al poder, restitución de la salud, de infraestructura, los estudiantes, que ahora sí podemos decir estudiantes con la educación gratuita y de calidad. Cada mañana, cada sol que sale, yo sé que este gobierno trabaja por este pueblo, por este pueblo luchador que merece seguir en libertad, en paz y en justicia. Bendiciones para Nicaragua. Todos los beneficios sociales, educación, salud, la merienda escolar, casa materna, estamos hablando de las casas especiales para las personas con dificultades y además de eso también tenemos, verdad, lo que son los CDI para que las madres puedan ir a dejar a sus hijos. Este lanzamiento de la campaña Todos Tenemos Derechos se llevó a cabo en los 13 municipios que componen este departamento, haciendo uso de la originalidad y creatividad que brota de la mente y el corazón de un pueblo que ama la paz, el progreso y el desarrollo. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.